Nuestros adultos mayores son el alma y corazón de Puerto Rico. Lucharé por su bienestar asegurándome que reciban el cuido y atención médica que se merecen. Vamos a proveerles cuidadores, amas de llave y servicios directos en sus hogares para que ninguno de nuestros viejos se acueste sin comer. Combatiré la soledad de nuestros viejos para que tengan bienestar emocional. Trabajaremos juntos y les brindaremos una vejez digna y tranquila para que gane Puerto Rico. En nombre de Dios, la vida. ¡Gracias!